Soy Nelly Pérez de Mendoza, estamos acá en la sede cultural en el cual estamos como delegados del MAS y lo que queremos saber por qué la policía no deja entrar a la gente para votar si la gente está llena queriendo votar afuera. Como usted verá, las mesas para votar están vacías, no hay votantes, no hay quien sufraje. Pedimos al gobierno que autorice entrar a la gente para que puedan votar, porque va a ser más tarde un mundo de gente que no van a poder terminar de votar toda la gente. Por favor, a las autoridades que correspondan al canal, que lo difundan lo que está pasando acá. Además, hermana, que se están respetando los protocolos y la misma colectividad a distancia social. Sí, se están respetando todos los protocolos, todo, pero así no dejan entrar a la policía para poder votar a la gente. Por favor, hagan algo. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí vemos lo que nos decía la compañera, las mesas están vacías, pero las cuadras alcanzan siete filas completas de residentes bolivianos esperando votar solamente en la sede central de la ciudad de Mendoza, que empadrona a 4.000 residentes bolivianos y bolivianas. Gracias.